GAY HOLES MERS Bienvenidos a Alta Definición, episodio 34 Y este episodio sin spoilers, repito, sin spoilers Llegó un poquito tarde porque no quise hablar de otra película hasta no haber visto este filme Pues este episodio está dedicado a una película mastodóntica Que digo mastodóntica, súper poderosa ¿Qué digo súper poderosa? TITÁNICA Que ha tomado nada más y nada menos que 11 años y 22 películas para poder ser contada Me refiero a la épica, emotiva y absolutamente legendaria Avengers Endgame Como pudimos ver en Avengers Infinity War El temido titán Thanos logró reunir las 6 piedras del infinito Y asesinó a la mitad de toda la vida en el universo En Avengers Endgame encontramos a los sobrevivientes del universo desmoralizados Los vengadores y los guardianes de la galaxia restantes tratan de recuperarse de su derrota a manos titanos Y deciden reunirse una vez más para reparar el daño causado por el malvado titán La película es tremendamente entretenida, muy dramática y sus batallas son apabullantes Pero no es perfecta Es más, no creo que sea superior a Avengers Infinity War La película se divide en 3 actos bien evidentes y muy fáciles de identificar El primer acto es, en mi muy humilde y vengadora opinión Muy interesante porque no es una película de superhéroes Es simplemente una película con personajes que buscan la manera de sobreponerse a la pérdida de sus seres queridos Y me encanta que podamos explorar el lado más humano de estos superhumanos Y ver como al final de cuentas todos sufrimos igual por la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo o del amor de tu vida Lo que hace que incluso nos podamos identificar todavía más de nuestros personajes favoritos Y hablando de humanizar a tus personajes También me parece interesante que podamos identificar las etapas por las que las personas comunes y sin superpoderes Deben pasar para superar una pérdida Negación, ira, depresión, negociación y aceptación Pero ojo, hay un personaje que simplemente vive en completo estado de negación Y esto lo lleva a un proceso autodestructivo que incluso cambia su cuerpo Lo que es algo tan pero tan humano y mucho más común de lo que muchos se imaginan En sí este personaje sirve de alivio para aligerar la tensión dramática de la película Y la verdad, yo le adoro No nada más es lo mejor del primer acto sino de toda la película Aplausos para este personaje y para este actor que decidió reírse de sí mismo Por desgracia la gran mayoría del público condena este primer acto y lo tachan de aburrido Este primer acto sirve como un preludio a todo lo que está por venir Algo similar está sucediendo con Juego de Tronos Aunque debo reconocer que a los diálogos de este acto de Avengers Endgame Les falta más emoción A las escenas más dramatismo Y al universo apocalíptico le falta más desolación Espero que no me crucifiquen Pero me hubiera encantado que este primer acto hubiera sido escrito y dirigido por Quentin Tarantino Eso sí, hubiera sido ideal El segundo y el tercer acto se convierten en la típica película de superhéroes para bien y para mal El segundo acto lo encuentro muy obvio El nombre de la agrupación es Los Vengadores Por lo que resulta lógico que aquellos que siguen vivos busquen la manera de vengar a sus seres queridos La forma en la que resuelven la nueva formación de Los Vengadores y las líneas argumentales me parece de lo más entretenidas Es más, creo que este acto se beneficia de tener tan poquitos personajes Sin embargo, lo que más me llama la atención de este acto es que contiene algo que me parece muy interesante pero muy complejo La explicación científica del universo atómico o universo cuántico y su relación con el tiempo Y esto es algo que por más que leo una y otra vez, sigo sin entender del todo Vaya, si mentes tan privilegiadas como las de Albert Einstein y Stephen Hawking no pudieron entender este fenómeno Tampoco se puede esperar que una película tan popular y ligera como lo es Los Avengers Endgame Venga a resolver este dilema o a traer nueva luz a este misterio universal Pero aplaudo el esfuerzo de los directores, los hermanos Russo, por hacer este momento lo más sencillo y lo más pop posible Para las mentes menos brillantes como la mía y es más, las referencias que hacen a Volver al Futuro casi me hacen escupir el refresco Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues el final de este acto viene acompañado con uno de los momentos más dramáticos No solo de esta película, sino de la saga entera ¿Y el tercer acto? Pues el tercer acto es pura adrenalina Acción pura y dura que va a provocar más de un ergasmo a los amantes de la saga Los cómics, a los feministas, a los machos, alfa, en fin A todo ser vivo que respire oxígeno Por supuesto que hay una batalla gigantesca Pero en mi muy humilde opinión No logra superar la emoción o la épica lograda en Avengers Infinity War Aunque el desenlace es diferente Aquel desenlace fue dramático Pero este es dramático y muy emocional Es más, me sorprendí de escuchar tanta gente sollozando en el cine Obviamente los finales no siempre tienen contentos a todos Habrá quienes se sientan decepcionados por la dirección que toman algunos personajes Pero eso es cuestión de gustos Y yo estoy bien satisfecho ¿Qué calificación le pondría a esta película? Le pondría un 10 Pero, como ya les dije Siento que la parte con más diálogos carece de la atención necesaria Para que el público no se aburra Y... La parte que tiene que ver con los viajes en el tiempo Además de ser una solución muy poco creativa y muy complicada Altera todo lo que hasta ahora dábamos por hecho Pero eso de que una misma historia tenga múltiples alternativas Y los personajes tengan posibilidades infinitas Me parece un suicidio argumental Esa fue precisamente la razón por la que yo dejé de comprar cómics Y probablemente esta saturación de historias Provoque el desencanto de las películas de superhéroes Ya lo veremos en uno de los múltiples futuros posibles Y por estas dos razones negativas Yo le doy a Avengers Endgame Ocho palomitas Antes de despedirme Quisiera mandar un mensaje a todas las miles de personas Que se quejan amargamente del cine de superhéroes Que lo acusan de ser una herramienta infernal del capitalismo Que solo busca dinero O que lo acusan de carecer de validez artística O de ser un masacote de historias Cuya finalidad es mantener a la masa enajenada Puede que tengan razón Pero también creo que si nos esforzamos Y vemos más allá de todas esas batallas coreografiadas Y de las miles de horas invertidas en efectos especiales Podemos encontrar una serie de películas que nos enseñan que Ser un ingeniero es una carrera muy chingona Y es prácticamente como hacer magia Ser fuerte o estar lleno de rabia No te lleva a ningún lado si no usas la cabeza Ser constante y disciplinado también son superpoderes Y no se necesita un pene para poder ejercerlos Grandes cosas se pueden lograr si te concentras y te enfocas No importa tu pasado Tú eres dueño de tu propio legado Y por último El honor y el sentido del deber Son cualidades muy dignas Que se enriquecen aún más Si los compartes con tus seres amados Y si tú eres de los que puedes ver todo esto Pues déjame decirte Que ya te convertiste en un vengador Avengers ¡Unidos! 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 Gracias.